a la gente soy rey rex hoy voy a estar votando todos los que tienen reputación en cero no importa las donaciones que hayan hecho excepto uno que al menos todos los 200 tokens tiene cero así que ve bien tu nombre aquí para que empiece a hacer reputación nuevo todos los que hicieron cien poquito pero por lo menos hicieron algo pero póngase las pilas o en la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.